Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más. Señoritas hermosas que no me conocen, bienvenidas. Y mi nombre es Maribel Herrera y bueno, aquí traigo este videíto con este look en mis ojos. Estuve grabando el paso a paso para que tú lo puedas hacer. También quedaría muy bonito si invertimos los colores. Espero poderles grabar otro videíto con el rosito aquí y el amarillo aquí para ver cómo nos va. Ok, y bueno, déjame decirte antes de que comiences a ver el video, suscríbete y dale click a la campanita para que así YouTube te envíe una notificación cuando yo subo un video y no te pierdas ninguno de ellos. Y bueno, pues este maquillaje lo estoy recreando con esta paleta de Aliza Edwards de la marca de Anastasia Beverly Hills. Chicas, muy bonita la paletita. Así que bueno, pues vámonos a comenzar el paso a paso. Manos a la obra y dejemos de bla bla bla. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, pues así llegamos a la parte final de nuestro video. Chicas, mis ojos así es como quedó. Espero que les haya gustado este videíto, el paso a paso que les estuve realizando. Las invito a que se suscriban al canal y también te invito a que des un clic a la campanita que está aquí abajo. Así YouTube te va a mandar un mensajito, una notificación cada vez que yo subo video y no se te pase ninguno de los próximos maquillajes que voy a estar subiendo. Muy bonitos, por cierto. Bueno chicas, que Dios las bendiga y nos vemos en otro video. Bye bye, bendiciones. Besos, abrazos a todas.